A todas y a todos, yo quisiera en primer lugar agradecer al profesor Manuel Muñoz la invitación que me ha sido extendida, como él ha explicado, la extienda, la extienda en mi carrera personal del Instituto Nacional de Derecho Humano, que ha colaborado en la construcción que el Instituto Nacional de Derecho Humano ha venido entregando a la república y a los diversos órganos del Estado a través de su informe anual. Así que, para mí, un placer, un placer orgullo de poder estar en esta clase de estudio exponiendo la breve síntesis de lo que son los Estandarias Internacionales de Derechos Humanos, fundados en lo que el Instituto Nacional de Derecho Humano, que es esta manera en particular, también lo planteando. Permítanme también señalar brevemente, que sean cinco minutos, que es el Instituto Nacional de Derecho Humano. En ese barco, ¿cuál es la reunión que ha ido construyendo en esta latina? El Instituto Nacional de Derecho Humano es una corporación autónoma de derechos públicos de octubre de ley 20805.